¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Necesita algo, señor Cuevas? Un agüita, porfa. Con gas. ¿No decías que el público estaba harto de ver a Sebastián Cuevas en películas de acción? En películas de acción y traslendentes. Ah, claro. Porque terminar con Hasta Luego Lucas es quien era autor. Bueno, al menos esta película no tiene números romanos detrás. Por el momento. ¿Qué quieres, Paqui? Ya lo sabes. No voy a volver. Con tres partes ya he tenido más que suficiente para saber cuánto he ganado, cuánto te has llevado tú. ¿Y cuánto me jode lo mal que repartes? Te almas tomar cuatro principios letales. ¿De verdad que a tus monos no se le ocurre algo más original que la de palabras que tenemos en el diccionario? Mira la primera página. El negocio ya no está en la taquilla. Las plataformas pagan como no han pagado nunca antes en esta industria. ¿Y todos quieren ver tu regreso como Pepe Mayoral en la serie de armas tomar? Pero no me mataste ahí en la última secuencia. Te resucitaremos. ¿Y cuánto te llevas tú? Ay, Seba. No seas desagradecido si no te has visto en otra como esta. Nunca. ¿Nunca? Jamás. Ya te lo dije, Paqui. Fuiste una codiciosa con la filmación de las tres putas películas con las que te hiciste de oro. Y a mí ni siquiera me subiste el sueldo. Pero no te quedes en el pasado. Mira el futuro que te pongo por delante. En el futuro tengo películas para aburrir. Si no tengo fechas hasta 2026. Pero ninguna vas a cobrar como en armas tomar. Ninguna. Pero no sabes el placer que me das a ver qué no vas a cobrar en lo que te esperas. Porque no me salen mis autos, cojones. Nunca digas de este agua no beberé. Bueno, puedo decir de este agua beberé la última. Buena suerte, Paqui. A ver qué me dice Nacho. ¿Nacho? ¿Nacho Román? El mismo, lo está petando con galopa y corta el viento dos. Suerte con tu trabuco de la sierra. Nacho Román es un paquete. Se va a cargar la franquicia. Pero no tengo alternativa. Sebastián Cuevas se niega a participar. Hola. Nacho. Sí. Qué hija de puta eres. ¿Cuándo empezamos? En cuanto termines este rodaje. ¿Podemos cepillarnos esto de principios letales? Podemos llamarlo la madre que parió a Peneque 4, si lo deseas. ¿Cuándo empezamos, señor Cuevas? No te digas. Mamán, quiero llamar sin querer. ¿Algón? ¿Guardamos un utapen? No te digas. No te digas. ¡Gracias!